¡Hola! Hoy nunca es la primera vez en la vida en la que hago un Twitch a las 2 y 14 de la tarde. Dije como, voy a hacer Twitch antes de ir a mi primera clase. ¡Hostia! Que el día de hoy vamos a... O sea, de que Fortnite no podemos jugar porque no tenemos... ¡Soy pinche idea de cómo se hace! ¡Literal! Entonces, juguemos a que ustedes me mandan videos chistosos por Instagram y si me río, les mando dinero. ¿Va o no va? Pero la idea es que yo me ría. O sea, si no me río, va la abuela que no les doy nada. La idea es reírme. Es que no sé cuánto son... ¡Cien besos! No sé cuánto eso es... O sea, cien besos en México, pero cien pesos en Colombia no es nada. Si es alguien de Colombia, cien mil pesos. Uy, serre esto, güey. Si es alguien de otro país, pues cien mil pesos, pero en otro país. ¿Cuánto eso es en México? A la persona de México le mando trescientos sesenta y tres pesos. Si me río, te lo juro que te doy trescientos pesos. Pero me tengo que reír. Si no me río, yuca. Hola, hola, amigos de las redes sociales. ¿Cómo están? La verdad que estos videos no están acostumbrados a ver, pero es que... Quiero ver a ver si la gente de TikTok le ayuda a mi tía con su hija. No me permita, miren que ella le pega bien pedo. Miren que andamos aquí en un lugar público. ¿Les cuento algo sincero? Ya lo había visto. Y nunca lo entendí. Nunca lo entendí. Hasta el sol de hoy no lo entiendo. No me da risa. Qué pesar perdiente. Y ella hasta come de la comida. Miren qué parecita a mi tía. Cuando ella lucha con una pobre niña enfermita que sea. A ver, a ver, a tía. Ella darse así de duro en la cabeza por un video. No puede ser. Miren que ella casi ni oye, pobrecita. Prima, oye, prima. Miren, ya ni habla casi. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay. No me reí. ¿Listo? Vamos a ver si que nos mandaron. Me mandé un video y tengo que exagerar un poquito. No la vayan a embarrar. Venga, párase aquí. Párase, manden. ¿Cómo me hago? Mi gente. Yo voy a hacer. Esta mañana de hoy vengo a hacer este video porque yo salí postulada para la casa. Una entrevista ahora como una hora. No, siguiente. No me va a dar risa. Una pregunta rápidamente. ¿Por qué se pasó el semáforo en rojo así? Lo estábamos viendo. ¿Por qué lo hizo? No sé. De pronto me gustó la adrenalina. ¿Pero no cree que es un poco irresponsable? Más allá de la adrenalina. De pronto, pero sí. Yo siento que en mis límites me mantengo bien. De pronto no soy imprudente. Y si yo le hago una pregunta y si llega un conductor, Dios no quiera, lamentablemente lo llega a atropellar, ¿qué pasa ahí? Todos en algún momento tendremos que morir, ¿no? Nací para morir. ¿Pero a usted le parece una respuesta válida? No, pero es mi respuesta. Yo ya lo había visto. Si no hay otra persona que sí había descuidado y que usted la tomó sin permiso. Por eso, lo que pasa es que él dejó la llave en el switch. O sea, él dejó la llave en el switch. Yo me asomo por el otro estilo de la llave y a mí en una corazónada me dice, bueno, el de arriba me dice, pues, manejo y yo me van a manejar, pues, ya. Reconoció que el vehículo no era de su propiedad. No, no, la volqueta no, no. Mía, mía, no. O sea, que a usted le están sindicando de una. El mía, mía, no. Robada, robada, sí. Dice, con este gané. Vamos a ver. Ella dice que ya gana. Y me dice, echamos agua. Pero, o sea, correla más para acá. ¡No! ¿Qué es la gente? Nadie, yo quiero. ¡Eso es chasón! ¡No se teñó más! ¡No me quiero reír! Arce, pues, dime. ¿Será que le puedo preguntar algo así de todo bien? ¿Y qué sería, amor? No me digas que a mí me dan mucha risa las mierdas. No me envíen cosas mierdas porque me dan mucha risa. ¿Hace cuánto usted se está tirando el piro del Nate? Bebé, no. ¿Qué inventas? No, no lo que dices. Arce, usted se está comiendo ese piro. Bebé, no. ¡Qué putas! ¡Qué putas! ¡Be! ¿Qué es lo que está pasando acá? Pues es que esta la vez pasada se subió al carro del mal. Y se arrumbearon y se fueron y tal. Parce, ¿es en serio? No. Se verá piroa. Decime la verdad. ¿Te estás comiendo a mí? ¿Eso qué? Es que... Marica, no muevas. Dime, ¿a qué le puedo preguntar algo así de todo bien? ¿Y qué sería, amor? Págueme. ¿Cuántos usted se está tirando? Es que ya como voy a decirte es que... Se verá piroa. Se verá piroa. Decime la verdad. ¿Ustedes se imaginan que esto fuera verdad? O sea, en la vida real. Ella, ella hablar así es que le queda con la cara y todo. Se verá piroa. No, no me manden cosañeras que me muero. Yo me lo quiero ver en completo. Ya perdí, ya sé. Verdad, pues. ¿Te estás comiendo a mí? ¿Eso qué? Es que, amor, yo ni si... Yo ni siquiera sé por qué está diciendo eso. Déjame inventar. A ver, a ver, niñas. ¿Qué es este escándalo? No. No, mi señora. No vea. ¿Qué es esto? Se está comiendo aquí a mí. No me puede ir de acá. Vea, que es que yo estoy que le doy en la cara a esta maricona, parce. Que me controla. Ay, tanda. Por favor, que esto es una casa de gente de bien. Hija, que yo te dije que no te metiera en esta bomba. No, es que... ¡Ay, no puede ser! Habla con el sello, marica. Obviamente ganaste. Mándame ya pues tu neki. O tu Banco Colombia, lo que sea, te envío ya esa plata. Está de puta madre ese video. Bueno, transferencia exitosa. Tú confirmas esa vaina. Sabía que ibas a perder. Es que es súper bueno. Es obvio que yo pierdo con esas cosas. Yo juguemos otra vez. Ya, ya mandé el video de los 100.000, eh, mi hija. ¿Cuánto cree? ¿Usted cree que yo cago plata? Pues, cálmate, hombre. Ya ganó suya. Tengo que bajar a almorzar, tía. Tengo que bajar a almorzar porque... Porque yo creo que cuando vuelva a mi casa hago stream de nuevo. Yo creo. Es lo más posible. Dos veces al día nunca hacen daño. Entonces yo creo que nos vemos más tarde. Los amo mucho. Gracias por soportarme siempre. Siempre se los diré. Me voy a bajar a almorzar porque... Tengo... Tengo que... Tengo un clase. Los amo mucho. Bye.